Miembros del jurado, la señora Ana María Lanchelota, diseñadora de alta costura, les pedimos que vayan tomando asiento en la mesa que está preparada para el jurado. En segundo lugar, la doctoresa Caterina Arena. En tercer lugar, la señora Juanina Bárbara Barcazta, psicóloga social inocente. El cuarto miembro del jurado es el doctor Juan Carlos Greco, del Hospital Italiano. Preside en este jurado el señor Franco Mangone, cantante internacional, pisionero de la Asociación Calabresa de Buenos Aires. Muy bien, presentado ya el jurado, todo preparado entonces para dar comienzo a esta primera pasada de aspirantes a mi Calabria 2014. Gracias. 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 Gracias.